... Pronunciamientos en rechazo a los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país realiza la Conferencia Episcopal Venezolana. Nuestra compañera Jennifer Santana nos amplía los detalles. Monseñor Roberto Líker, arzobispo de Cori, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana. En este momento le han comunicado sobre la situación de los presos, de las detenciones ocurridas estos últimos días. Vamos a escuchar. Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la manifestación establecida en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos preocupa que los más recientes procedimientos judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en el contexto de protestas o manifestaciones públicas el Estado o Gobierno ha vuelto a la práctica de detenciones preventivas al detener para investigar antes que investigar para detener acciones que nos retrotraen a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción del Código Orgánico Procesal Penal de reciente nacimiento. Recordamos que con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a finales de 1999 se derogó el antiguo sistema inquisitivo del Código de Juiciamiento Criminal a la tristemente célebre detención por averiguaciones y del auto de detención se pasó al principio de que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad ya que se respete su presunción de inocencia hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad principios recogidos los artículos 1 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal Bien, parte de las declaraciones de Monseñor Roberto Liker, arzobispo de Coro quien está leyendo este comunicado el rechazo a las detenciones ocurridas en los últimos días Con esta información regresamos a los estudios